Ella quiere chuleta pero usted de que no 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 No se santa en la boca Yo hago lo que sea Por esa cuca bajo a la marea Tu voz me pone loco me marea Lo tiene rico aunque de cara sea fea Pierde usted si se malea Pierde dos veces si usted me diga Mejor déjame tocar tu piel Quiero pisarte otra vez Chuleta pero usted de que no 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 No, no, no Pero a mí me gustan las gordita, a mí me gustan las gordita Ella era chulita pero tente que no Chulita pero tente que no Y dice, tente vuelo y dice, tente que no Ella era chulita pero tente que no Chulita pero tente que no Chulita pero tente que no Y dice, tente que no Vátelo, quiebralo, ven ven, lúcete Ya se apagaron las luces, bueno súbete Te convertiste en una fiera, dale arrúñame Mientras yo estoy atras tuyo, encantado de placer Se me paró, y no es el corazón Así como lo hace, dale mami, quiebralo Con el pico en la botella, y que tremendo es booty, booty Así como lo hace, se le sale del short y dice Chuleta, pero te de que no Chuleta, pero te de que no Chuleta, pero te de que no Para eso mejor me pongo mi condón Un movimiento amarillo Tic-tac, chuleta, pero te de que no Un movimiento mami, tic-tac, clack, tic-tac, tic-tac, tic-tac Un movimiento mami, tic-tac, clock, dame tic-tac Un movimiento mami, tic-tac, clock, dame tic-tac ¡Ló, ló, ló, ló. Dímelo Jalí, se budovski Budovski Nascment duro Gracias por ver el video.